Bien, continuamos con la práctica 1. Vamos a hacer en este vídeo la sección 3. La sección 3 consiste en comprobar un poco el protocolo ARP. ¿El protocolo ARP qué es? El protocolo ARP es un protocolo de resolución de direcciones. Es decir, nosotros queremos saber la MAC de un equipo en particular, le suministramos la IP y este protocolo nos lo traduce por la MAC del equipo que tiene esa IP. Bien, vamos a empezar un poco con los pasos. El comando ARP se utiliza en Linux para ver la tabla de correspondencias entre IPs y MAC. Y también hay una opción que es el ARP-D, la opción D, que lo que sirve es para borrar asociaciones ya establecidas. Bien, vamos a seguir los pasos exactamente como dice en la práctica. El primer paso es colocarse la máquina 1 y ejecutar. Recordar que la máquina 1 no se llama así, M1. Esto es la abreviatura. En realidad, la máquina 1 nuestra, en mi caso, sería B-Colomer-M1. Y vamos a ejecutar los comandos PIN, mandar un PIN a la máquina M2 y mandar otro PIN a la máquina M3. Y después ejecutaremos ARP y veremos si se han asociado esas IPs a esas MAC. Y después comprobaremos que la información sobre las MAC, de las M2 y M3, es la correcta. Bien, pues empezamos. Vamos a irnos a la máquina M1. Aquí la tenéis. Y lo que vamos a hacer es un PIN, un solo PIN, y lo vamos a hacer a la máquina M2. Como ya tenemos la asociación de nombres, no hace falta conocer la IP, simplemente le damos B-Colomer-M2 y debería realizar un PIN. Como veis, se transmite uno y se recibe uno. Vamos a hacer lo mismo, pero con la máquina M3. Y también se transmite uno y se recibe otro. Ya con el comando ARP, veis que la máquina M3 tiene asociada esta MAC, la asociada por el protocolo ARP, y la máquina M2 tiene esta de aquí abajo. Bien, vamos a comprobar a la máquina M2 y a la máquina M3, que efectivamente esa es la MAC de esas máquinas. Nos vamos a la máquina M2. Aquí la tenemos. Y hacemos un isConfig. Si hacemos un isConfig GTH0, comprobamos que esta dirección física o MAC, la 020406-6D-D841, en realidad solamente hay que fijarse en los últimos tres dígitos, tres dígitos, perdón, tres bytes, pues coincide. Y si ahora hacemos lo mismo con la M3, vamos a hacerlo, vamos a irnos a la M3, y hacemos un isConfig GTH0, pues veremos que los tres números, porque los tres primeros siempre son iguales, 020406, los tres últimos se corresponden con la tabla que hemos obtenido en la máquina 1. Fijaros, 693681, 693681. Vale, perfecto. Si repetimos el comando ARP, aquí, como no ha pasado, ha pasado un tiempo relativamente corto, siguen estando las asociaciones de máquina a MAC. Si queremos que no nos resuelva los nombres, y queremos que nos aparezcan las direcciones IP, pues ponemos ARP-N, y efectivamente la máquina que tiene la dirección 192-16813, que corresponde a la máquina 3, pues tiene asociada esta MAC que tenemos aquí. Vale. Bien, con eso ya tenemos hecho el primer punto. Segundo punto. Dice colocarse la máquina M1 y ejecutar ARP-D M2, ARP-D M3, para borrar las entradas de la tabla ARP. Vamos a hacerlo, y vamos a comprobar que efectivamente se desconoce, o desconoce, esas asociaciones. Vamos a ir a ARP, le ponemos menos D, evidentemente le tenemos que poner el nombre de la máquina correcta, B-Colomer-M2, vamos a borrar también la M3, y si volvemos a hacer ARP, vemos que ya no hay asociada, es decir, en la columna de HWA3, o sea, direcciones hardware o MAC, ya no tenemos aquí el dato, es decir, ya no sabe la MAC que tiene B-Colomer-M3, ni la MAC que tiene B-Colomer-M2. Bien. Vamos al tercer punto. Comprobar que si ejecutamos PIN a la propia máquina local, con ARP no podemos conocer su MAC. Vamos a verlo. Vamos a irnos a máquina 1. Yo puedo hacerme un PIN a mí mismo. Vamos a ver el historial de comandos. Aquí lo tenemos. Y puedo hacerme un PIN a M1. Evidentemente llega. Pero si ahora pongo ARP, evidentemente no aparece ni en la lista el nombre B-Colomer-M1. ¿Por qué? Porque ese dato lo tenemos, porque ya lo hemos visto antes, con el comando IFCONFIG. Si yo hago IFCONFIG, este comando sí que me proporciona mi propia MAC. que la tenéis aquí. Empieza con 0.2, 0.4, 0.6, como las tres máquinas. Y es 84.7, 6D, como los tres últimos bytes. Ya hemos realizado el punto 3. Vamos a ejecutar ahora el WeRechar. Y lo ejecutamos con este modificador para que lo ejecute en segundo plano y nos permita recuperar el terminal. Lo vamos a ejecutar en la máquina M2 y vamos a capturar el tráfico que circula por ETH0 cuando lanzamos un PIN desde la máquina M1 a M3. Primero, antes de hacer todo este procedimiento, el punto 4, hay que asegurarse, como lo vamos a hacer, el PIN desde M1 a M3, hay que asegurarse primero que la máquina M1, vamos a hacer una limpieza aquí, no tiene, en la tabla ARP, no tiene la correspondencia entre M3 y su MAC. Bien, después nos iremos a la máquina M2 y aquí lo que vamos a hacer es lanzar el programa WeRechar y con el modificador este ampersand para que lo ejecute en segundo plano. Lanzamos. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Este es un mensaje que no deberíamos ejecutar el WeRechar como con permisos de administración, da igual. Vamos a indicarle de que queremos poder capturar la interfase ETH0. Le decimos OK. ¿De acuerdo? Y vamos a meternos en Start o iniciar una nueva captura. Nos metemos en la máquina M1 y aquí lo que hacemos es un PIN. No sé si hay que hacer varios PIN. lanzar un solo PIN. Dice, pues vamos a hacer eso. Nos vamos aquí. Estamos aquí. Vamos a hacer un PIN menos C1 a la máquina M3. Pues ponemos BCOLOMER M3. Aquí está preparado el PIN. Vamos a ver la captura porque igual la captura ha iniciado y ha recogido algún paquete que no nos interesa. Vamos a borrarla y vamos a iniciarla de nuevo sin salvar la que hemos capturado y le damos al PIN. Fijaros que en la captura han aparecido dos paquetes ARP inicialmente, dos y dos de PIN y dos ARP. Esto es exactamente lo que tenemos que capturar. Es decir, tenemos que capturar dos paquetes ARP. ¿Por qué? Porque inicialmente la máquina M1 que ha hecho el PIN no conoce la MAC de M3 y por lo tanto pregunta, es decir, aquí fijaros que en el resumen dice la máquina 192, 168, 1, 3, pregunta cuál es la MAC de la máquina esta. Es decir, el 192, 168, 1, 1 que es la máquina M1 pregunta cuál es la MAC de el M3. Y en la respuesta la máquina M3 le dice que mi MAC es tal, 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 la que sea. Después aparecen dos PINs y aparecen dos PINs porque uno es el PIN, es decir, la IDA, es decir, la petición que sería de la máquina M1 a la máquina M3 y el siguiente paquete sería la respuesta de M3 a M1. Es decir, uno que se llama PIN request y otro que se llama PIN reply. Y después, por último, para acabar tenemos ARP pero en el sentido contrario a el inicial. Una vez mandado el PIN de respuesta lo que hace es la máquina de destino en este caso la 3 pregunta cuál es la MAC de la máquina 1 y por lo tanto la máquina 1 le responde con su MAC. Si ahora vemos aquí en la máquina 1 y hacemos ARP y no ha pasado el tiempo debido veis que sí que hay ahora una correspondencia entre la máquina 3 y su dirección MAC porque se lo ha dicho en el segundo paquete ARP que tenemos aquí en la captura y si ahora nos vamos a la máquina 3 y no ha pasado demasiado tiempo y ponemos ARP vemos que también la máquina 3 conoce la correspondencia entre la MAC de la máquina 1 ¿por qué? porque lo ha averiguado con el último paquete ARP de la captura. vamos a ver qué hay que hacer exactamente con esta captura bien aquí dice que hay que capturar la pantalla que incluye las 6 tramas anteriores vale pues nos vamos a aquí estamos aquí no hace falta que sea tan ancha la pantalla podemos reducirla un pelín nos vamos con mayúsculas imprimir pantalla a capturar una zona con esto sería suficiente y después nos vamos aquí e insertar imagen y vamos a insertar esta imagen si insertamos la imagen como veis ella se ajusta automáticamente ahí al al cuadrado no nos ha introducido ninguna distorsión se observa perfectamente en esta resolución y lo podemos dejar como está bien aquí en el siguiente punto hay que expandir los protocolos necesarios de cada trama para contestar a algunas preguntas la primera pregunta que nos da o que nos nos presenta es qué valor del campo tipo en el interior del protocolo Ethernet nos indica que el protocolo de la capa superior es ARP evidentemente se está refiriendo a el 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 pin por lo tanto tenemos que pinchar en una en una de los de los paquetes que tenemos aquí ICMP nos vamos allí expandimos bueno vamos a ver la pregunta exacta aquí dice que la capa superior es ARP por lo tanto nos tenemos que meter en uno de los paquetes ARP y nos dice que lo tenemos que buscar dentro del protocolo Ethernet por lo tanto nos vamos a ir al a la captura aquí qué significa expandir bueno primero señalamos unos paquetes ARP expandir significa pinchar en este pequeño triangulito que hay a la izquierda del protocolo si estamos en Ethernet 2 nos pinchamos aquí y automáticamente se nos expande es decir se nos presentan más detalles y fijaros que la contestación debería ser esta el tipo es ARP y nos lo indica con estos dos bytes 0806 es decir que la contestación correcta sería poner aquí 0806 esa sería la contestación correcta a esa pregunta vale la siguiente dice qué valor del campo tipo en el interior del protocolo ICMP nos indica que estamos ante una respuesta eco respuesta eh atención a eso bien pues nos vamos a otra vez aquí a la captura nos vamos a la respuesta fijaros que es este paquete no el primero sino este nos lo indica aquí repli vale y entonces volvemos a abrir o poner detalles de qué en el campo qué valor del campo tipo en el interior del protocolo ICMP nos indica que estamos ante una respuesta eco una respuesta eco vale fijaros que nos metemos aquí nos tenemos que meter dentro del protocolo ICMP que significa internet protocol mensaje protocol y para que el pin sea una respuesta lo indica con el tipo cero por lo tanto la respuesta si es campo tipo sería un cero qué nivel de encasulado se observa esta es la última pregunta de la sección 3 y con esto damos por finalizado el vídeo bien qué nivel de encasulado se observa las diferentes tramas capturadas es el mismo en el ARP en el paquete ARP que en el ICMP indica los protocolos que intervienen de menor a mayor nivel bien eso cómo se hace bien pues nos vamos a la captura la tenéis aquí primero pinchamos en un paquete ARP y como veis hay vamos a quitar detalles hay frame que significa todos los bytes los bytes que están circulando que en este caso serían 42 y tenemos dos protocolos fijaros que el nivel de encasulado es Ethernet 2 el más cercano al hardware es decir a los bytes en bruto y como un poco más nivel el ARP por lo tanto la respuesta aquí sería Ethernet 2 guión ARP esos son los dos niveles que podemos ver en las tramas ARP o en los paquetes ARP vamos a el ICMP vamos aquí pincharíamos en cualquiera de estos dos da lo mismo que pinchemos aquí que pinchar aquí vamos a quitar los detalles para ver los protocolos cada uno en una línea en realidad el primero no es un protocolo es la frame o sea es los bytes completos y los protocolos serían las tres siguientes líneas tenemos lo más cercano al hardware Ethernet 2 como antes pero ahora en lugar de tener ARP tenemos dos protocolos más el IPV4 o Internet Protocol versión 4 y el ICMP o Internet Control Mensaje Protocol el protocolo de mensajes de control de Internet bien pues simplemente la respuesta sería igual que antes empezamos con el Ethernet 2 continuamos con IPV4 que podemos colocarlo tal cual y también tenemos el ICMP y con esto estaría finalizado la sección 3 de la práctica 1 de marionet os espero la siguiente de marionet que no se puede hacer la sección 3